En el mundo de las inversiones de renta variable con altos niveles de riesgo existen los denominados derivados financieros, que son instrumentos que han nacido ya hace un poco más de 100 años principalmente en el mercado de futuros y en el mercado de materias primas y que luego se ha ido expandiendo en función de cómo va evolucionando las inversiones financieras y el mundo financiero y hemos ido incorporando otros instrumentos derivados como por ejemplo son los swaps, las opciones y en el último tiempo los CDF, los contratos por diferencia que son instrumentos bastante utilizados hoy en día, muy ligados al mercado de divisas pero también ligados a otros instrumentos de inversión como las acciones, commodities, entre otros. ¿Qué es lo que hace un contrato por diferencia? ¿Qué es lo que hace un contrato por diferencia? Básicamente invertir no directamente en una acción en particular por ejemplo o en un fondo, sino que uno lo que hace es invertir en un instrumento que replica el valor del instrumento subyacente como se denomina, que es el instrumento que le da forma a este contrato por diferencia. Llevo a un ejemplo concreto, la acción de IBM. Pensemos que IBM es una acción que se transa en el mercado de valores norteamericano y uno podría llegar e ir a comprar las acciones físicas de IBM. ¿Qué ocurre? Cuando uno compra una acción física, probablemente tiene que tener una gran cantidad de dinero y tiene que ser una inversión generalmente a mediano o largo plazo, por un año, cinco años, diez años. Cuando uno quiere invertir en bolsa y hacer operaciones de corto plazo, generalmente el instrumento más adecuado es un CFD porque uno lo que hace es comprar un instrumento que replica el valor de IBM pero no comprando físicamente la acción de IBM. Y en ese sentido, lo que uno puede hacer es comprar en la mañana IBM, vender IBM en la tarde. Comprar IBM en la mañana, venderlo en tres días más. Esa ventaja nos da los CFD que son productos mucho más ágiles y con una gran característica que es el apalancamiento. Uno no necesariamente tiene que tener todo el dinero disponible para invertir en esa acción IBM sino que solamente con una garantía, un margen de inversión que es un porcentaje de la inversión total. Por ejemplo, con el 10%. Si vamos a invertir 100 millones de pesos en IBM, con un CFD solamente con 10 millones de pesos podríamos acceder a esos 100 millones de pesos de la compra de IBM. Por lo tanto, eso nos permite apalancar nuestra inversión y tener la gran ventaja de amplificar nuestras rentabilidades si es que nos va bien, pero con una gran desventaja de que si es que nos va mal, también se va a amplificar la pérdida. Por lo tanto, este es un instrumento muy utilizado hoy en día, con muchas ventajas, algunas desventajas también pero que es recomendable solamente para inversionistas calificados, con conocimientos y que estén muy dispuestos a asumir una gran cantidad de riesgo porque precisamente por ese mayor o menor apalancamiento nos da mayores volatilidades en las rentabilidades, nos genera mayores ganancias cuando vamos a favor y mayores pérdidas cuando vamos en contra. Gracias. 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 Gracias.